Hola, buen día. Invitamos a todos los pobladores del municipio de Puente de Isla y sus municipios aledaños a que este próximo 6 de junio puedan acudir a la caravana que organizará Fondo Morelos en el centro de Puente de Isla. De primera mano, los inversionistas, los comerciantes y empresarios podrán obtener información de los programas más ocurridos de Fondo Morelos. Cualquier información también la pueden encontrar en nuestras redes sociales, así como en nuestra web oficial www.fondomorelos.gov.mx Les recuerdo, 6 de junio, de 10 de la mañana a 12 del día, podrán obtener información de primera mano. También por WhatsApp al 777-322-0377. Gracias.